Nos engañaron. Fuimos robados. Lo han robado. Si tan solo conocieras el poder de la sangre de Jesús, si solo supieran cuánto poder tienen. Bueno, les diré algo. El mayor avivamiento que impactó a América y partes del mundo, avivamiento de Azusa. Ellos conocían el poder detrás de la sangre de Jesús y están por conocerlo. ¿Quieren hacerlo? Bueno, Billy, te conocí hace años. Fui a una reunión de Kenneth Hagen y resultó que me senté junto a ti. ¿Hace cuántos años fue eso? Deben ser 30 o 35, sí. Estuve pensando en eso. Sí, eso creo. Y aquí está la historia de Billy. Ella fue una editora por una década para el Dr. Kenneth Hagen padre. Ah, y... ella trabajaba en un libro. Se llamaba Preguntas acerca de la mujer. Ella leyó el libro y descubrió... ¡Oh! ¡Una mujer puede estar en el ministerio! Supe que mi llamado era predicar desde los tres años. Y fui criada en una denominación que decía que las mujeres no pueden predicar. Y así cuando fui a trabajar con el hermano Hagen, en realidad recibe el bautizo del Espíritu Santo a través de su ministerio. Y luego fui a trabajar para él. Mi primer libro que hice fue acerca de la mujer. Y un día, sentada en ese cuarto y lo estaba escribiendo, y una presencia entró al cuarto. No sé si fue un ángel o si fue Jesús, pero era la presencia del Señor, porque me incliné sobre mi máquina de escribir, lloré, y dije, ¡Oh, Señor! ¿Significa que puedo seguir el llamado de mi vida y no tener problemas ante el tribunal de Dios? Eso fue siempre lo que temía. Y luego, esa voz me dijo, esa presencia, en serio, sí, y un día saldrás de aquí. Pero ahora, esta es tu escuela bíblica. No sabes nada. Y nací de nuevo hace 20 años. Tenía 28 años. Pero no sabía suficiente. Necesitaba ir a la escuela bíblica y estudiar bajo el hermano Hagen. Y luego, cuando vino 10 años después, el Señor habló con el hermano Hagen y a mí sobre que yo hiciera ministerio de tiempo completo, y el hermano Hagen me ordenó. Ahora, ¿se te dijo sobre el aumento de lo sobrenatural contra los creyentes que venían al planeta Tierra y la importancia de la sangre de Jesús? Dime sobre eso. Bien, en realidad, comencé a tener visiones. Enseñaba en la escuela dominical en ese tiempo, y tuve visiones de la caída, tuve visiones de cómo el hombre fue coronado con la gloria y cómo cayó de la gloria. Y cuando tuve esa visión y vi eso, estuve agobiada. Pero el Señor me alentó con una escritura que entró rápidamente en mí. El autor de la salvación lleva a muchos hijos a la gloria. Y luego vi que seremos una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Y supe de este gran mover de Dios que tenía justo al final. Y yo lo buscaba, lo esperaba cualquier día. Y vi algo más. Yo vi cosas pasar en el cuerpo de Cristo. Por supuesto, Satanás tratando de parar el mover de la gloria. Yo vi hermanos que han predicado el mismo mensaje dividirse. Vi muertes inexplicables. Y voy con Dios. Dios, ¿qué pasa? Veo esto, veo lo otro. Busco la gloria. Veo esto, veo lo otro. Y él dijo, predicas cosas del final de los tiempos, ¿cierto? Cuando Dios te habla y te hace preguntas, estás como atrapado. Casi quieres decir, ¿tú qué crees? Tú sabes, es algo así. Él dijo, ¿qué te dije que pasaría al final? Y supe dónde buscar. Apocalipsis 12. Y el diablo ha descendido con gran furor. Porque sabe que le queda poco tiempo. Es tiempo fijado. Hay un tiempo cuando estaba afuera, cuando el contrato de Adán termine. Y el Señor me dijo, regresa un verso. Regresé un verso. Y ellos lo vencieron con la sangre del Cordero. Y con el mensaje del cual dieron testimonio, menospreciando su vida hasta la muerte. Entonces llegó esta necesidad insaciable en mí de saber sobre la sangre. La sangre del Cordero. Y comencé a leer en el libro del hermano Heggen, donde dice, todo lo que tenemos se basa en la sangre. La sangre del pacto. La sangre derramada de Jesús. Había un término, invocar la sangre. ¿Qué es lo que significa? Bueno, no lo supe por un tiempo hasta que leí aquí en el libro del hermano Heggen y estudié. Y él dijo, los de antes conocían secretos sobre la sangre que no conocemos. Y él dijo, ellos invocaban a la sangre. Decía, eso es bíblico. Y dice, como yo lo veo en el nombre de Jesús, invoco a la sangre de Jesús. Bueno, tenía que conocer lo que los de antes conocían. Así que descubro sobre la sangre de Jesús. Leo sobre la sangre de Jesús. Y los de antes, alrededor de eso, el avivamiento del que hablaste, Susa, oyeron esta frase, Haz mucho de la sangre, y la sangre hará mucho de ti. Así que hicieron mucho de la sangre. Los cantos que tenemos, cantos que vinieron con el mover de Dios, cantos vienen con el mover de Dios. Y los cantos que vinieron con eso fueron, Hay poder en la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Señor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Que fluyó por amor Oh 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 Quieres el amor Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Todos aquí Aquí en este lugar Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Oh, Cristo Tu sangre derramada Valió la pena Oh, oh, oh Y hoy se escucha la voz De una generación Que es el fruto de tu aflicción en la cruz Todos, todos Damos gracias Damos gracias Damos gracias Y no vamos a callar Y no vamos a callar Todo el amor, tu amor Valió la pena Todo el dolor Hay una generación Que honra tu sacrificio Jesús Hay poder en la sangre Sí, de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Hay poder Hay poder Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Y otra Bajo la sangre Bajo la preciosa sangre Bajo torrente de sanidad Y purificación Mi Salvador Me guarda este día Bajo la preciosa sangre Algo así ¿Virías? ¿Cómo? En voz alta ¿Cómo invocar la sangre de Jesús? Dame un ejemplo ¿Qué es lo que... ¿Qué dices? Bueno, tengo que moverme A una esfera de autoridad Aquí Ahora Porque la sangre Tiene que ver Con autoridad La autoridad Del creyente Quiero invocar La sangre En combate Contra el enemigo Ahora mismo Lo haré ahora Esto se debe hacer Y primero diré La oración en Efesios Que me dice Que estoy sentada Ahí arriba Y luego digo Oh padre Estoy agradecida Tan agradecida contigo Por el lugar Que me has dado ahí Me dijiste Que rigiera Y reinara Sobre la oscuridad Y me dijiste En Colosenses Que me trasladarías Fuera de la autoridad De las tinieblas Y ahora padre Por tu gloria Voy a enfrentar A las tinieblas Hago esto cada mañana Es lo primero Y digo Reino de las tinieblas Escúchame Está escrito Que fui trasladada Fuera de tu autoridad Está escrito Que estoy sentada A la diestra del padre Trono del poder De toda creación Está escrito Que yo rijo Y reino sobre ti Y aquí estoy Rijiendo y reinando Sobre ti Ahora Invoco la sangre De Jesús Entre tú Y yo Invoco la sangre De Jesús Sobre mi espíritu Alma y cuerpo Invoco la sangre De Jesús Sobre mis cuatro hijos Los nombro Sus parejas Los nombro Invoco la sangre De Jesús Sobre mis diez nietos Sus parejas Invoco la sangre De Jesús Sobre mis tres bisnietos Dos por nacer No los toques hoy Están fuera de tu alcance Pues rijo y reino Sobre ti Pues rijo y reino Sobre las buenas obras En las que Dios Ha ordenado Que camine montaña De oración En los Ozarks Y la iglesia Yo quisiera saber Cómo una vida orando Este tipo de oración Ha afectado A ella Sus hijos Y sus nietos Ustedes quieren saberlo Cuando volvamos Ahora Billy Tú hablas De trazar Una línea De sangre Esto de nuevo Es lo que solían Enseñar En el gran avivamiento De Azusa ¿Qué significa? Y ¿Cómo se hace? Bueno Esta historia Me la contó Don Gozette Tal vez lo conociste Y él conocía Al hermano Stevenson Quien se fue a Canadá Y él hacía Esto fue hace años Y él hacía Algunas reuniones Y en realidad Golpeaban al diablo duro Y el diablo Comenzó a decirle Al hermano Stevenson Voy a matar A tus hijos Mientras estás lejos Y el hermano Stevenson Dijo Oh no No lo harás Dejó a sus hijos Al cuidado de sus abuelos Y el diablo le dijo Viste zorros En tu tierra Antes de irte He puesto rabia en ellos Y ellos matarán A tus hijos Y el hermano Stevenson Su esposa Y los pastores Ahí ellos Se tomaron de las manos Y trazaron una línea Alrededor de su propiedad Unos días O semanas después Recibió Una carta Fue antes de que hubiera Teléfonos celulares Y aunque había No se hacían llamadas De larga distancia tampoco Recibió una carta De su hermano Y su hermano dijo Estuve caminando Por la orilla De tu propiedad Y encontré Cinco zorros muertos Los envié fuera Murieron de rabia Así que trazaron Una línea de sangre Y los zorros No la cruzaron Porque el enemigo Le dijo Puse rabia en ellos Pero si la línea De sangre No estuviera Y esos zorros Con rabia Habrían entrado Y morder a sus hijos Siempre suena muy bien Para mí Te lo digo Esa línea de sangre La base La base bíblica Para esto Es la Pascua La Biblia dice El que destruye Vino Y dice en hebreos Que Moisés Roció la sangre Para que el que destruye No viniera Contra ellos Así que el destructor Ángel de la muerte El que vino al faraón Y mató a su primogénito Pero ¿Qué hicieron? Él les dijo Que mataran a un cordero Pon la sangre Como señal Las señales deben verse Como señal En el dintel Y los postes Y luego Este ángel de la muerte Pasará la sangre No puede ir en tu contra Esa es la línea de sangre Ahora ¿Qué tienes que hacer? Tenías que creer Que la línea De sangre estaba ahí En los postes Pero no solo podías Creerlo Y salir a donde quieras ir Tenías que estar Detrás de esa línea Tenías que ir Y llevar a tu familia Detrás de la línea de sangre Y Es lo que yo hago Conmigo y mi familia Vamos detrás De la línea de sangre Y aplicamos la sangre Invocando la sangre Como señal Que se vea Y puedo garantizarte Que el enemigo me conoce Él dijo A Jesús lo conozco Y a Pablo lo conozco Pero ¿Ustedes quiénes son? Y le dijo A los siete hijos de Ezeba Pero él me conoce Él me ha marcado Te lo digo justo ahora Él no lo haría No le gusta que se enseñe Sobre la autoridad Del cliente Bien, esto es lo que quiero saber Tú has entendido esto Has invocado a la sangre Has declarado Tú has hecho mucho De la sangre Sí, lo hago ¿Cuántos hijos Y cuántos nietos tienes? Tengo cuatro hijos Tengo diez nietos Y tres bisnietos Dos en camino Y de mis Todos mis hijos Están en el ministerio Y ocho de diez nietos Están en el ministerio Te diré que yo creo Porque tú sabes Cómo invocar a la sangre Porque tú sabes Cómo poner la línea de sangre Porque tú sabes Cómo orar Desde el lugar de autoridad A la diestra de Dios El Padre Dios Tú eres una Mujer rica Lo sé No con dinero Pero con familia No hay nada más valioso No se vayan Las personas hoy Son temerosas Temen a la política Le temen al terrorismo Le temen a las enfermedades Le temen a la economía Y no solo son temerosos Muchos están derrotados ¿Por qué, Billy? Bueno, por supuesto Tenemos un enemigo Es enemigo de Dios Él odia a Dios Odia a la humanidad Y en especial Odia a los creyentes Y es llamado En la Biblia Un terrorista Y el terrorismo Que está sucediendo Alrededor ahora Asusta a las personas Espanta a las personas Pero no tienen Que temer Dios reprendió A los hijos de Israel Sobre tener miedo Y Él dijo Me han olvidado Y han hecho alianzas Con esos otros La razón Para que el miedo Fuera tan malo Para los hijos de Israel Es que mostraba Olvido De Dios A lo que le tengas miedo Que sea más grande que tú Que Dios en ese tema Digamos que temes a las alturas Bueno, amo al Señor Confío en Él en todo Pero temo las alturas Entonces las alturas De un modo Son más grandes que Dios Así que No debes temer Así que es idolatría En un sentido Sí, lo es Y tú no, tú no Tú no olvidas a Dios No dices Bueno Tú sabes Tengo que depender De mí mismo Para asegurar Que tengo dinero Que tengo comida Que tengo de esto Y aquello No puedes olvidar A Dios Y no puedes olvidar A Dios Y magnificar Lo que sea que agrande Se magnificará Bueno, yo estoy a favor De los doctores Pero creo que muchos cristianos Olvidan a Dios Cuando enferman Así es Olvidan a Dios Ellos solo están en lo natural Es como un piloto automático Voy al doctor Y yo No me malentiendan Apoya a los doctores Claro, claro Muchas de las personas Morirían sin doctores Pero ¿Dónde entra Dios En la ecuación? Es tan importante Que los creyentes No olviden Su arma más poderosa De invocar a la sangre Sí Quisiera que tú Invocaras La sangre de Jesús Sobre cada familia Sobre cada hogar Sobre cada comunidad De aquellos Que nos ven ahora Ah Y verás Hay otro pensamiento Porque tú lo mencionaste Y esto es que Muchos cristianos Creen que su enemigo Es de carne y hueso Quiero que tú Comentes sobre eso Bueno, ¿qué es lo que dice? No es su esposo O su esposa O sus hijos O su jefe ¿Qué dice la Biblia? Nuestra lucha no es Contra sangre y carne Sino contra principados Potestades Huestes y dominios Bueno, eso es en el sexto capítulo De Efesios Pero ustedes están sentados Sobre ellos Y cuando Cuando esa situación Detrás de ella Está Satanás Y el hermano Heggen Usaba este ejemplo Él dijo Un pastor en una iglesia Él pastoreaba una iglesia Y se presentó este problema El diácono Brown Aquí armó problemas En todos lados Pero el hermano Heggen Sintió que no solo Era el diácono Brown Algo estaba detrás Y tomó tiempo Fue en su casa pastoral Él meditó En el nombre de Jesús Él meditó en filipenses En el poder de ese nombre Y luego cuando sintió La unción Desde su sala Él dijo Satanás En el nombre de Jesús Tu espíritu maligno Que trabaja a través Del diácono Brown Te ató El cielo te ata Ya no trabajarás A través de él jamás Cesa y desiste En tus maniobras Contra la iglesia A través del diácono Brown La siguiente vez Que vea al diácono Brown Todo estaba bien Ahora quiero que ores Por las personas Ahora mismo Para que Su enemigo real Sea atado La sangre de Jesús La línea de sangre Este sobre ellos Sobre sus familias Y sobre sus hogares Ahora Padre celestial Hay personas Entre la audiencia Del estudio Hay personas aquí Viéndonos A través de las maravillas De la televisión De esta era Si hacen contacto Con nosotros Con los ojos De alguna manera Entonces los pongo En la esfera De esta oración Oh Tú eres tan grande Y eres tan poderoso Y no son tantos Para ti Así que En el nombre Del Señor Señor Jesucristo De Nazaret Como te adoro Que cuando Resucitaste a Jesús Me resucitaste a mí Cuando lo ascendiste Me ascendiste a mí Cuando lo sentaste Me sentaste a mí Me dijiste Que rigiera Reinar a sobre él Así que lo hago Ahora mismo En el nombre Del Señor El Señor Jesucristo De Nazaret Traza una línea De sangre Alrededor de cada humano Que tiene un punto De contacto Conmigo ahora Satanás Cesa y desiste En tus maniobras Suelta la mente De esa mujer En el nombre Sobre todo nombre Demonio del alcohol En el nombre De Jesús Sal de ese hombre Y sal de él Ahora mismo Fred Eres libre En el nombre De Jesús Paz Declaro paz Padre Ayúdalos A sentir tu paz Dios De toda Consolación Hay una mujer Y perdiste Tu hijo Y Está bien Afligirse un poco Pero ha sido Mucho Y ese espíritu De aflicción Trata de aferrarse A ti Tu espíritu De aflicción En el nombre De Jesús Te demando Que la dejes Vete Ahora Y señor Dios De toda Consolación Te pido Que la pongas En esa burbuja De consolación Yo la experimenté Ayúdala también En el nombre Sobre todos los nombres Amén Y amén Y es tiempo De que tú Te levantes De que te levantes En tu hogar Defiéndete De los demonios Que van tras tus hijos Y nietos Es tiempo De que tú sabes Cuánta autoridad Tienes en tu hogar Sabes cuánta autoridad Tienes en el nombre De Jesús Sabes cuánta autoridad Tienes en la sangre Así que deja De sentir pena Por ti mismo Y de quejarte Y protestar Pero levántate Como Billy lo hizo Es tiempo De tomar tu hogar En el nombre De Jesús Sí lo es Sí lo es Es verdad Gracias Gracias Al cordero Y volado Al cordero Y volado Al cordero Y volado Se a la gloria Y la adoración Al cordero Y volado Al cordero Al cordero Y volado Se a la gloria Y la adoración Y volado Al cordero Y la adoración Y la adoración Sea la gloria Y la adoración Al cordero Y volado Al cordero Y volado Al cordero Y volado Si a la gloria hay la adoración Al cordero embolado Al cordero embolado Al cordero embolado Al cordero embolado